En la última reunión de la Mesa de Justicia Comunitaria estuvieron presentes delegados del Gobierno Municipal, la Policía del Primer Distrito, Personería, Organización Reserva Moral, Inspección Local de Policía y Comisaría de Familia. Entre las conclusiones más destacadas del encuentro figura el trabajo social en la búsqueda de soluciones a diferentes problemas en la ciudad. La Comisaría de Familia estaba encargada de sistematizar todo este tipo de información y de dar a conocer las principales problemáticas de San Gil Parada. A partir de ellas trabajar en algunos proyectos y desarrollar alternativas de solución y de cambio. Dentro de ellas pudimos establecer que dentro de las principales problemáticas está la violencia intrafamiliar en lo que compete al área social, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, está en el espacio público lo que tiene que ver con movilidad y un problema bastante importante de trabajar y que creo que es el que vamos a desarrollar aquí en la Mesa Comunitaria de Justicia, que es el caso de la invasión a Lagonesi, siendo uno de los focos de contaminación, de drogadicción, de delincuencia y pues nos parece oportuno trabajar en esta problemática que es la invasión a Lagonesi. La labor de la Mesa de Trabajo como ente impulsor de soluciones a los problemas centrará su atención en el tema de la invasión a Lagonesi. Hasta el momento vamos a establecer los que alternativas de solución vamos a dar. De igual manera la administración municipal ya tiene un sitio para reubicación de 11 familias, allá hay 15 familias asentadas, 11 de ellas están desde varios años, son los que la administración municipal va a reubicar y de igual manera lo va a hacer antes de que termine este año 2010. El análisis de la situación continuará en la próxima reunión prevista para la primera semana del mes de diciembre. Tenemos programado para la próxima reunión una visita a esta comunidad para observar cuáles son las problemáticas que se están presentando con esta comunidad porque vemos que llega mucha gente de otras partes a ubicarse a esta invasión y está presentando muchos problemas con ellos. Colectivamente los integrantes de la Mesa de Trabajo definirán el área específica de reubicación de las familias de Lagonesi y se centrarán en otros temas neurálgicos de la ciudad, como son la movilidad vehicular, anotaron los voceros de la comisaría de familia.